¡Aquí está! ¡En camino! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Ya voy! ¡Márcalo! ¡Despejado! ¡En camino! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡No es así! ¡Ya voy! ¡Listo para construir! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Listo para construir! ¡Listo para construir! ¡Plástico bajo! ¡Márcalo! ¡A dónde? ¡En camino! ¡Aquí está! ¡En camino! ¡Despejado! ¡Márcalo! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Listo! ¡En seguida! ¡Despejado! ¡Dónde lo pongo! ¡Márcalo! ¡Necesitas! ¡Dónde lo pongo! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Entendido! ¡A dónde! ¡En tránsito! ¡Despejado! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Desplotando! ¿Qué necesitas en tránsito? ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¿Entendido? ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¿A dónde? ¡En camino! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¿Qué necesitas? ¡En tránsito! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡No sé si! ¡Ya voy! Plástico bajo ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¿Qué es? ¡Saliendo! ¡Bien! ¡Enseguida! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Enseguida! ¡Aquí sal! ¡No pasa nada! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Necesitas a la luz! ¡Rodando! Plástico bajo ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Rodando! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Me dieron! ¡Despejado! ¡Presente! 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 ¡Plástico bajo! ¡Rodando! ¡Humidad perdida! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llevo! ¡Avanzando! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Despejado! ¡Dónde lo pongo! ¡Márcalo! ¡Sí! ¡Avanzando! ¡Necesitas algo! ¡Plástico bajo! ¡Márcalo! ¡En camino! ¡Listo! ¡Guíanos! ¡Avantad! ¡Enseguida! ¡Guíanos! ¡Azú! ¡Presente! ¡A mí! ¡Sí! ¡Guíanos! ¡Llevo! ¡Edificio perdido! ¡Fundido! ¡Listo! ¡Listo! ¡Plástico bajo! ¡Márcalo! ¡Pase atacada! ¡Chaser! ¡Rodando! ¡Avantando! ¡Guit! ¡Salía! ¡Sí! ¡Señor! ¡Satsil! ¡Salía! ¡Enseguida! ¡Presente! ¡Presente! ¡Unidad perdida! ¡Aquizar! ¡Presente! ¡Sí! ¡Salía en genenito visto! ¡Guíanos! ¡Ya voy! ¡Prepare! ¡Sí! ¡Prepare! ¡Es mejor! ¡Fundido! ¡Adónde! ¡Me tiraron! ¡Unidad perdida! ¡A formar! ¡Aquí está en camino! ¡Sí! ¡Pare! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya voy! ¡Aquí no pasa nada! ¡De guardia! ¡En camino! ¡Hay heridos! ¡Ya voy! ¡De guardia! ¡Qué será! ¡Ya voy! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Cartieron! ¡Listo! ¡En rum! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Aquí no pasa! ¡Eh! ¡Salía! ¡En camino! ¡Unidad perdida! ¡Aquí está! ¡Afirmativo! ¡Sinco! ¡Presente! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Listo! ¡Sí! 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 ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Avanzando! ¡Bien! 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 Preparando Preparando Sise Ahí Sise Rodando Sise Rodando Que el Sama Enrope Bien Llevo Llevo Bien Sise Llevo Base atacada Preparando Avanzando Presenta Sise Listo Saliendo Presento Aquí sal Saliendo Preparado Al agujero Bombardeo Rolando Preparado Avanzando Rolando A formar No pasa nada Preparado Avanzando Aquí sal Bombardeo Saliendo Que está avanzando Unidad perdida ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Rodando Preparado Señor Enseguida Sí 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 Señor Sí Sí Señor Rodando Presenta Presenta Sama Sama Enseguida Llevo De agua Ataca Sali Llevo Saliendo Enseguida Llevo Preparado Saliendo Sí 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 Prodando ¿Qué? Preparado Avanzando Unidad perdida Preparado Avanzando Aquí sal Avanzando Sí Listo Chesa Avanzando Aquí sal No pasa nada Preparado Avanzando Presenta Unidad perdida Presenta Saliendo Sí 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 Presenta Saliendo Bombardeo Listo Fundido Sí Sí Avanzando ¿Qué no? Ya voy Listo para Contándolo Pongo Párgalo Sí 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 Avanzando Presenta Entendido Trollando Sí 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 Avanzando Preparado Trollando Presenta Trollando ¿Qué? Presenta Trollando 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 Trollando